Así es, Edison, y tenemos entrevistas en esta mañana para entender un poco qué está pasando con el tema de la justicia, porque hemos escuchado muchas declaraciones y hemos visto muchos temas en las últimas horas que confunden quizá la población. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida al abogado constitucionalista Israel Quino, que está con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo en la VIA, la Milton Guzmán desde Estudios. Estimado Milton, muy buen día. Agradecido por la comunicación y el saludo de la audiencia en todo el país. Doctor, yo hacía referencia a esta confusión que se ha generado en torno a tantas declaraciones que se han dado. Hay un informe de Naciones Unidas y muchas veces la gente piensa que de oficio Naciones Unidas se ha pronunciado por lo que está ocurriendo en el proceso del caso golpe de Estado II contra la señora Yanine Áñez. Sin embargo, esto no es así. Pongamos un poco en contexto de lo que está pasando con la justicia boliviana y la participación de Naciones Unidas. ¿A raíz de qué es que Naciones Unidas participa y emite una opinión sobre la justicia boliviana, por favor, doctor? Creo que sí, Milton. En este proceso que el país ha conocido como golpe de Estado II, donde ya se ha sentenciado de manera condenatoria con 10 años de cárcel a la ex senadora Yanine Áñez y un grupo de ex comandantes militares y policías por la toma ilegal del poder político, la aplicación inconstitucional de la asociación presidencial y el quebrantamiento del orden constitucional y democrático del país ha surgido a raíz de un procesamiento debido mediante un tribunal anticorrupción antes del ejercicio de funciones de un régimen de transición, cuando ella ya estuvo en un periodo nefasto, por supuesto, pero ejerciendo funciones de gobierno en el régimen de transición. La sentencia, Milton, del caso golpe de Estado II es, si no, la única prueba judicial para confirmar la tesis del golpe de Estado. Cuando nace la tesis del fraude, la tesis del golpe, ambos van por la vía judicial. La tesis del fraude electoral se cae, la fiscalía no encuentra pruebas de aquello, pero en este caso sí, se materializa y existe una sentencia del golpe de Estado. Y en la fase final de este juicio invitan a Naciones Unidas a una misión de veeduría justamente para que conozcan organismos internacionales si es que se vulneraron, si es que se transgredieron normativas o de derechos humanos en el procesamiento a la ex senadora y ex comandantes militares. Y es que como acompañaron de manera cercana este proceso, la anterior semana en la oficina del alto comisionado en Bolivia de Naciones Unidas se pronuncia con seis observaciones respecto al procesamiento de la señora Áñez. Si bien este pronunciamiento no tiene ninguna incidencia jurisdiccional, que significa esto que no va a cambiar el fallo, no va a revocarlo, no tiene ningún tipo de incidencia procesal jurisdiccional al respecto. Sí genera observaciones que no se deberían minimizar, Milton, porque Naciones Unidas también tiene un sistema protectivo universal de derechos humanos, igual que la OEA con la CIDH. La CIDH tiene el sistema interamericano vía comisión, vía corte, y Naciones Unidas también tiene su sistema universal, también no se puede exponer un juicio internacional en esa vía respecto a alguna presunción de vulneración de derechos humanos en determinado estado. Entonces, no hay que minimizarlo. Sin embargo, de ello, las recomendaciones que puedan emitir ya el día de hoy, también en Ginebra se presenta el informe del relator especial que estuvo en Bolivia, el señor García Sayán. El Estado boliviano va a poder también hacer conocer el día de hoy sus observaciones a este informe en esta sesión. Y a partir de ahí, pues, el trabajo que necesitamos en Bolivia, Milton, ya es innegable. Una reforma estructural del sistema judicial, las observaciones son muy graves, son grandes, porque organismos lo han dicho, el informe del GIEI, Cato de Naciones Unidas, el informe del relator García Sayán. Entonces, es momento de reformar la justicia, que en este momento, por la situación tan álgida, tan crítica que atraviesa, ya se encuentra un estado vegetal en nuestra justicia. Y más que garantizar derechos y encontrar justicia en estos estados judiciales, la población se ve afectada por esa manera inadecuada de impartir justicia con algunos operadores del sistema. Doctor, y claro, yo quería que precisamente se aclare ese tema, porque ha sido el gobierno nacional quien ha convocado al señor Sayán de Naciones Unidas para que venga y pueda aportar a este objetivo que tiene el país entero de terminar con los problemas que arrastra la justicia desde hace muchísimos años atrás. Y todo esto se ha dado, recordemos, cuando se conocían los casos de personas que habían sido detenidas por violación y que habían salido después con una serie de argumentos jurídicos, por supuesto. Y es ahí que el gobierno convoca a Naciones Unidas para que haga una evaluación y dé recomendaciones para la transformación integral de la justicia. Al final, sumado a eso y el proceso contra Yanine Áñez, se le solicita que intervenga o que vaya a realizar también una opinión del tema y emite estas seis observaciones que ha realizado al proceso, doctor, como tal que es el caso golpe de estado 2. Pero hay que ver también cuál es el contexto en el que se han desarrollado. ¿Ha habido un debido proceso en el caso contra Yanine Áñez, doctor? Se han respetado los derechos y garantías de la procesada ex senadora Yanine Áñez, ex comandantes militares en este juicio o golpe de estado 2, hasta la fase de la sentencia. Hubieron observaciones, Milton, respecto a la forma de las audiencias híbridas, unas presenciales, otras virtuales. Eso es el principio de inmediación en materia de procedimientos penales. También se ha observado el delito respecto al incumplimiento de deberes, que es el delito menor. En este caso, si bien Naciones Unidas también observa esto por su ambigüedad, es el delito menor porque la señora Áñez ha sido sancionada por 10 años de cárcel por el delito mayor, que era las resoluciones contra las a la Constitución y la ley. Ese delito menor seguramente en algún momento es que otros procesados querrán acudir a la justicia internacional, también deberá considerar ese elemento, que podría ser un fundamento, un argumento en otros escenarios a partir de ese pronunciamiento. Sin embargo, de ello, Milton, cuando se observa a los operadores de justicia y uno coincide en que a veces es lapidario ingresar en ese sistema tan burocrático, casualmente los dos de los tres jueces que han sentenciado son jueces que han empezado su carrera judicial en enero de este año. Entonces son jueces nuevos, no podría de pronto decirse que son parte de la vieja estructura, que son jueces que no responden a la celeridad procesal. Al contrario, este proceso se lo ha respetado y se lo ha desarrollado en siete meses. Es un tiempo también prudente como para que se desarrolle un juicio en estos delitos de corrupción. Ahora se hablaba también de una excesiva detención preventiva, pero me imagino que allá el señor Sayano, quienes han realizado esta observación, no han tomado en cuenta o contemplado la serie de incidentes y uno tras otros dilatorios que ha presentado la defensa precisamente de la señora Yanine Áñez. Y si podemos analizar ese tema y ver ahora qué se viene, el tema de ya las apelaciones que se podrían presentar a este proceso. Esto también es parte del debido proceso que se desarrolla, ¿verdad? Así es, Hamilton. Son más de 40 recursos entre incidentes, excepciones, impugnaciones, acciones de defensa, amparos constitucionales, una acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, recursos de solicitudes de complementación y enmienda, hasta un recurso de queja que era el último que activó la señora Áñez. Han acudido tanto en la vía ordinaria como en la justicia constitucional a la presentación de una serie de recursos jurídicos. Esto podríamos decir que no solamente hacer un uso del debido proceso, sino quizás hasta ya un abuso con carácter dilatorio y atentatorio en la seguridad jurídica. Existe jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional que considera que cuando se activan de esta manera dilatoria, pues ya se puede entender como un atentado a la seguridad jurídica. Pero ha hecho uso legítimo de su defensa. No podría cuestionarse mañana o pasado en otro escenario internacional que no pudo defenderse cuando activó esta cantidad de recursos. Y de aquí en adelante, Milton, aún le quedan otros recursos. Por eso también la observación a los pronunciamientos del relator García Sayán, porque esta sentencia aún no ha adquirido calidad de cosa juzgada. Esto significa que aún no se ha ejecutoriado la misma. Mañana, Milton, cuando activen, cuando presenten la apelación restringida, los vocales de segunda instancia, como probabilidades judiciales, lo vamos a poner así, como probabilidades, podrían revocar esta sentencia y disponer a libertad de la señora Áñez o podrían incrementarla a 15 años, como solicita la Fiscalía, o ratificarse en los 10 años de condena. Aún no se sabe. Seguramente cuando se notifique con este fallo de segunda instancia que se llama auto de vista, van a acudir al recurso de casación en Sucre. El Tribunal Supremo de Justicia va a conocer su sala penal en tercera instancia ya el fallo. Y lo mismo, el Tribunal Supremo de Justicia puede bajarle la condena, puede inclusive revocar el fallo, o puede incrementar la pena en función a lo que plantea en la apelación al recurso de casación. Puede ser 15 años, inclusive una probabilidad. Y una vez que vuelve a la paz, luego de este fallo, que imaginemos que ratifica la condena de 10 años contra la señora Áñez, recién se va a poder ejecutorear la sentencia. Y ejecutoreada la sentencia, Milton, y se adquiere nueva prueba y otros seis elementos, otros seis argumentos y fundamentos que plantea el procedimiento penal en 421, puede acudir a la revisión extraordinaria de sentencia, inclusive la señora Áñez. Entonces, todavía es largo ese camino. No puede durar, si no hasta este fin de año, quizás hasta el próximo trimestre de la siguiente gestión, para que este fallo recién se ejecutoríe. Y una vez ejecutoreado, recién se va a computar la pena de la condena de 10 años, por supuesto adheridos sumados estos siete meses del juicio, en los que ya estuvo privada de libertad. Entonces, todavía resta un buen camino para que esta sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Eso, Milton, es ejercer el debido proceso. Doctor, es un tema largo, sin duda laguna, y hay que analizarlo, pero lo vamos a hacer con más calma más adelante. Se ha terminado nuestro tiempo, agradecerle estos minutos, doctor, y por supuesto lo estaremos convocando más adelante. Agradecerle por la invitación, estimado Milton, a la audiencia, a la familia de Avia y a la bendecida jornada. Buenos días. Gracias. Era el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista, siendo referencia a la justicia en nuestro país, y haciendo referencia a esta diferencia, las observaciones de Naciones Unidas, que las ha solicitado el gobierno, para la modificación, para la transformación, que se tiene que dar en nuestro territorio, y cómo se había mezclado esto con el proceso del caso Golpe de Estado II, que también han presentado algunas observaciones, pero el fondo del asunto es la transformación de la justicia. Y lo decía el doctor, en el caso de Yanine Áñez, se ha respetado el debido proceso, y si bien la detención preventiva se ha alargado mucho, ha sido precisamente porque la misma señora Áñez y su defensa presentaron una serie, casi 50 incidentes y otros recursos que dilataron esto en nuestro país. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa, pero los invitamos a quedarse con nosotros. Ya volvemos con más información para ustedes.